6 mesas y podemos tener más por ciento tenemos la bonificación de comedor aquí no interesante bueno hola a todos y bienvenidos a pixel fox hoy estamos de nuevo aquí en esta fantástica base con bueno nuestro proyecto de irnos al espacio y esperemos que así pueda ser muy pronto como vieron estoy haciendo algo un poco raro de lo que yo no lamentaría estoy poniendo una fuente de oxígeno hasta aquí abajo y ustedes se preguntarán pero por qué rayos estoy haciendo eso bueno es para que mis pequeños duplicantes no tengan que subir por oxígeno a cada rato así de simple pírenlos que luego tienen que venir a hacer esos mega viajes se les acaba el aire y tienen que venir otra vez hasta acá para tomar un trago de aire y volver a bajar a picar dos segundos entonces está bien así yo los veo trabajando muy a gusto les va a permitir estar más tiempo aquí el oxígeno no va a subir tan rápido sube pero no subirá tan rápido el espacio es apretado entonces se me hace bien además lo poco que suba a llegar como aire frío acá arriba entonces a mí me parece excelente tener aire frío y arriba cobre 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 bien de fox es rapidísimo con la investigación ahorita voy a ver eso qué sé yo qué sé yo qué sé yo vamos a empezar a acabar con líneas enteras de investigación vemos que te fox puede así que vamos a empezar con la primera que no llego un buen traje aún no quiero duplicantes nuevos quiero que acaben con esto es lo que yo quiero que haga ok es lo que me urge hay bueno y también acá venir a hacer este espacio también me urge y obviamente este espacio de aquí también que yo quiero empezar a aislar este este geyser quiero crear una entrada por alguna parte tal vez por aquí la podría llegar a hacer será buena idea no quiero que vaya a entrar ningún tipo de aire y hoy hay cloro y otras cositas allá pero por cierto por cierto oro tengo amalgama de oro no donde lloro eso nos hace falta nos hace falta oro no puedo meter nada ahí sin que se vea a deshacer por falta de oro y hay unas cuantas cosas aquí tenemos oro mucho hierro poco oro es que el oro está en este del fango el odioso fango habrá algún espacio de fango que esté cerca que yo pueda sacar sin que corra riesgos aquí abajo es el que veo más como prometedor tendría que hacer un hueco por aquí abajo si vamos a hacer eso sigamos avanzando por aquí y vamos a ver si podemos ahorita te llega el oxígeno ahorita te llega si no va a llegar el oxígeno no se preocupen por eso mis niños por qué veo más bien por qué no veo que estén trabajando como tienen que trabajar joder muy bien vamos a ver si aquí ya viene a trabajar la fiera bien la fiera eres toda una fiera con esto ya sé es muy mal chiste pero así se llama que les puedo decir cuando saben que no les puedo decir fieras jajaja bueno fue peor ah ok cerramos aquí también y ya falta muy poco miren disoxisa algas desoxisa suena muy feo eso suena como a exorcisa bien 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 fiera aguanta aguanta no aguanto la respiración ven a eso me refiero de que nada más bien trabajan algo y se van entonces por eso requerimos oxígeno aquí y en allá y en allá eso por favor miren ya empezó a caer líquidos aquí por qué caen líquidos aquí agua contaminada es por eso que quiero hacer esto es más ahora que lo veo hasta quiero subir un piso más me equivoqué me equivoqué ahí está bien allá bien ahora que tienen eso y ya que tengo su atención construir construir a nivel 9 lo que me interesa ahora ahí nivel 9 chicos que esperan chicos que esperan ah claro la hora del dormir eso es lo que los detiene bueno cosas humanas no cosas humanas cosas de duplicantes para ser más específico vamos a poner que hagan esas mínimo ok vamos a ver si en el próximo día pueden venir acá me gustaría encontrar oro estoy que aseguro que es de agua salada casi seguro podría ser igual de cloro me he visto que en los de los de calle a veces igual está el de cloro así que no sé vamos a ver qué pasa bien estos también los quiero en 9 sabes que voy a aplicar una técnica de antes así y luego cerrar aquí abajo sale ahora aquí por este lado también me interesa que caben aquí aquí pongan uno de estos acá bien ya tenemos aquí una pequeña entrada qué horror no me gusta que hagan esto lo mejor que me podría pasar es que eso se derritiera ok esto sería lo mejor que me pudiera pasar a ver el oxígeno uy oxígeno en menos 31 grados centígrados eso es aire fresco tranquilo poquito de agua no te hace daño puedo bajar más la escalera y si la puedo bajar más solo que choca con esto molesta eso esos animales que ven allá abajo son lindos y normalmente son lindos a excepción cuando ya no son lindos por lo menos que cuando ponen huevos son agresivos hay que tener cuidado nada más con eso sí 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 nueve para que lo tengan claro que aquí es donde tienen que venir a trabajar pero por qué te vas ah porque lo mandé a hacer todo con arenisca ok entonces tenemos que cambiar de idea cuál es el material común acá qué tenemos por ejemplo acá avisalita roca ignia ok tenemos 70 o 7 toneladas de avisalita ok digo de roca ignia bajemos con roca ignia qué les parece eso y aquí quitamos esta planta bien me parece bien buena estrategia cool ahí lo mismo aquí tenemos que poner nueve y nueve y por este lado vamos a bajar en una hermosa escalera ok para cerrar esa parte alguien por aquí tiene dudas nadie todo excelente trabajando ahí me da gusto saberlo bien 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 jajam vamos a darle un poco de ventaja acá parece muy bien me gusta el servillito que hacen a veces bien aquí ya deberían poder trabajar mucho más rápido el problema es o más bien vamos a ver si realmente lo hacen por aquí ya avanzaron muchísimo más podemos seguir avanzando por la avisalita sí sí podemos seguir avanzando por la avisalita así 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 uff jajaja miren esto nada mal fango qué horror cómo detesto el fango mi peor enemigo en este juego eh y miren el problema es que el oro se encuentra en estas zonas aquí tenemos oro por ejemplo hermoso oro que no podemos mirar por él bien ahora sí podemos poner aislante y aquí abajo cómo vamos bien pero pueden trabajar no eso eso más velocidad oxígeno si vas tomas oxígeno y aquí en corto regresas no excelente me gusta cuando las cosas salen bien bien o llevas muy poca roca ignia no creo que es la hora de la comida o es la hora del oxígeno pasa nada campeón no pasa nada ajá picas oye sal excelente podemos refinar la sal verdad sí y tener comida de mejor calidad que te parece nada mal verdad tener comida de alta calidad es siempre bien bien recibido si no te preocupes es que no tengo el mismo método que el que tengo acá bien aplausos aplausos de hecho tengo que ir a cambiar esto porque quiere decir que ya investigó todo investigamos ahora todo esto que te parece la velocidad está al máximo wow eso te fox que es aquí te fox hay a poco tú te encargas de esto yo no tenía ni idea bueno si tenemos que subir la prioridad 9 a esto y entonces una vez que terminen allá quiero que vengan a picar igual esto en 9 que te parece me gusta que todo salga bien me llena de orgullo oye está excelente igual estás avanzando aquí vamos a poner el termómetro y vamos a ver si encontramos algo nuevo nada nada que ver con el mundo anterior que nos había tocado un montón de de geysers nada yo creo que me voy a llevar a ver flatulencia tripas y tripas nada me llevo las semillas ok supongo que podemos poner un poco más de decoración tenemos un montón de semillas no posición de instalación no válida porque no son válidas tienes que estar pegadas ah sí tiene que estar pegado del techo curioso curioso voy a poner un montón de plantitas todas las que podamos poner ahí que no pasa nada oh 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 esto es un tema de emergencia sí 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 oigan oigan por qué no están viniendo a hacer esto gracias sí por favor es que te imaginas o sea dios mío se dan cuenta de lo que estaba pasando aquí verdad se pudieron haber quedado sin baño es más lo hicieron ah bueno por lo menos en una zona que no afectó verdad bueno tenemos agua ahí tenemos agua por todas partes ah chicos no puedo creer que de veras se les haya pasado es por eso la importancia de un baño infinito y es por eso que lo voy a poner aquí es un hecho aquí abajo va a estar ok ya vamos a pedir nivel 9 allá y empezar a trabajar esa zona también bien bien el chiste es saber qué hay ahí oculto qué misterio habrá hoy podría ser una gran noche o y vieron lo que está pasando aquí verdad qué forma más extraña es esa de querer construir Les pregunto, ¿por qué Toma esa decisión? ¿Habrá un motivo oculto? Ahora tengo que observar a la fiera Porque la fiera, mira Y luego es como se asfixian Ay, Dios mío Muy bien Ay, por Dios Y ahí va a cometer el error de nuevo Estas formas De verdad que se les complica demasiado Son todo un reto para mí Jamás los voy a entender Bueno, por lo menos ya no se baja Gracias al cielo Ahí van a estar los baños Fuera del área de casa, ¿ok? Sí, es muy peligroso tenerlos Dentro de casa Vamos a ver qué tenemos aquí Oye ¿Quién quita? Y aquí tenemos Nuestra, nuestro santo grial ¿No? ¡No! ¿Requiero otro nivel? ¿Cómo que inalcanzable? ¿Cómo que inalcanzable? ¿Dónde está nuestro excavador extremo? Obsidiana Y diamante ¿Ok? Uh, aún no subes de nivel Bueno Acabo que ni quería, ¿verdad? ¿Qué pueden pasar por aquí? Ajá Son 1, 2, 3, 4 El problema es el vapor Que va a entrar por acá Así que vamos a hacer esto Vamos a poner una puerta aquí, ¿ok? Digo, para que no se haga un desastre Todo esto es 9 Porque aquí vamos a sacar Nuestras primeras Gracias Eso ya lo podemos desmantelar Ya no nos sirve Eso también lo podemos desmantelar Ya no nos sirve Nivel 9 Y ta, ta, ta Por aquí, ¿cómo vamos? 9 también Gracias, Lizzie Muchas gracias Te lo agradezco Ahora tenemos que ir pensando Cómo vamos a posicionar este baño aquí Sí, yo creo que está muy bien ahí Le podemos generar su propia fuente de energía, ¿verdad? Podría ser también con carbón ¿Qué más está pasando por aquí? Ajá Te arrepentiste, ¿por qué? Por el oxígeno Ok, ok Ahora sí vas, ¿verdad? Roca Ignea Tu camino peligroso y largo, ¿no? Aguantando el aire como una campeona Bien Por aquí no veo nada Un pescado ahí Buscando sobre supervivencia Es lo único raro que veo Pero de allá afuera Nada fuera de lo común Ah, por cierto Pum Todo puede ser comida Si mis duplicantes pueden llegar a él Será comida Y comida podemos tener muchísimo Ok ¿Qué es esto? Las plantas Ah, aquí tenemos otro estropicio Vamos a ver si lo pueden limpiar Y aquí tenemos que poner nivel 9 Porque si no, no lo hacen Total, aquí abajo Aquí abajo estamos bien, ¿ok? No hay nada más que decir Estamos bien y punto Lo único que tenemos que hacer Es aguantar 8 grados centígrados Pa, 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 pa Este almacén pues ya no sirve Ah, o sea, hay que ponerlo en otra parte Ya, podemos poner una serie de almacenes aquí Ya con el tiempo Los cambiaremos a espacios únicos Creo que ustedes ya conocen ese método, ¿no? De dejar una máquina que se ponga A poner todos los objetos en un único espacio En vez de generar bodegas Está muy padre Gracias Bien, destruyendo todo esto Gracias, gracias Sí, yo sé que me dediqué mucho tiempo a esto Y todo eso, pero Yo creo que está bien lo que están haciendo Créanmelo Yo soy aquí el que está dando las indicaciones ¿Ok? ¿Construcción? Nada Me ignoraste Ah, está bien También eso me interesa ¿Ok? Para saber qué tan largo Qué tanto podemos llegar por el mapa de ese lado Yo no diría que le tomaran tanta importancia En poner materiales ahí, ¿eh? Eso sí me importa más Para que vean El cerrar ese espacio Para que no pase el calor Bien Bien Bien, 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 bien Estamos yendo por buen camino A ver, el oxígeno Excelente Y no te quedas nunca atrapado ahí Lo cual igual está perfecto Vamos a abrir este espacio Para que todo esto caiga Porque quiero eliminar este piso Y no quiero barrerlo Así que Esperemos que esto lo pueda ayudar Ok De hecho voy a mandar a destruir este Gracias, chicos Gracias, gracias Yo sé que va a salir el hidrógeno No pasa nada Que salga el hidrógeno No pasa Absolutamente nada Nadie se va a enojar Bien ¿Cuánto te falta, campeón? Ah Nada de nada Muy bien Dios mío ¿Cómo se tardan para hacer cositas chiquitas? Pues cierto Ya tendré alguien que pueda No Me faltas tan poquito ¿De fox? Nada en especial Nails Sí Que puedas cargar más cosas Es buena Sí Que puedas cargar más cosas Es buena ¿Por qué les voy a decir que no? Sí, sí Y aquí abajo Pues X Ya lo abandonamos Porque no podemos llegar hasta ahí al fondo Y aquí sí Y aquí sí Supongo que podemos poner copy Y dárselo Oh Esto es feo Por acá Uh, miren todo ese oro Eso es lo que requerimos Por cierto Dejamos abandonado nuestro geyser 9 y 9 Excelente Vamos a ver Vamos a ver que nos llega Agua ¿Por qué no? Al fin y al cabo Esta fuente se nos está acabando Digo, aquí tenemos una nueva Y la vamos a pasar por todo el mapa Si es necesario para enfriarla Así que ¿Por qué no? Y aparte aquí tendremos otra fuente de agua Que no lo olvidemos Los baños son eso Una fuente de agua Que nadie nunca les diga lo contrario Qué raro que hayan venido a hacer esto Qué raro que hayan venido a hacer eso Y no lo hayan terminado Muy bien ¿Dónde están todos? Ah, ok Allá está la fiera Y ahí vienen los demás Bien, ahí Comida ya Comida por todas partes 17.000 Tampoco es que estemos en la gloria Pero estamos bien Composta, excelente Sí, necesitamos tierra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como que se me atrabó esto Un segundo Ahí está Mucho mejor Gracias Cerramos la temperatura Hey, sale por ese lado Buena onda También tenemos que cerrar ahí Chicos, por favor Siento que a veces Ignoran bastantes cosas Sí, yo creo que ese oro de aquí Me interesa Pero de a montón Me interesa mucho Aquí Copiar Copiar Y aquí quiero mandar a desmantelar este Pero en fa Súper rápido por favor ¿Por qué siguen bajando por ahí? ¿Qué estoy dejando pendiente en esta zona? ¿Serán esas escaleras? Porque tampoco es que estén avanzando mucho Gracias Oh, 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 oh Un pequeño detalle Listo, se soluciona Inalcanzable Inalcanzable Hazme el favor Esto es también en 9 Por favor Todo Tiene más prioridad Que eso ¿Ok? Gracias Muy bien allá Sí, a la derecha Vamos a poner unos grandes ¿Ok? Vamos a poner de esos Gigantescos De tres lavamanos Prefiero que tengan tres A que me generen problemas Luego le vamos a ir poniendo Del suelo bonito Del normal Que raro te Fox Según yo Deberías tener Un poquito Más Ya debes haber terminado Algunos de los ejercicios De investigación Pero no sé Supongo que yo estoy aquí Un poco confundido Por cierto El próximo de agua Yo creo que va a ser este ¿Ok? Este va a ser el próximo de agua Chicos Gracias Fiera Muy bien trabajando Como siempre Pero necesito esta parte De aquí Sé que inalcanzable Claro No pueden bajar Por esto Gracias Chiste es Mantenernos Aislados Muy bien Muy bien Muy bien Mira como se va a prender El calor aquí Digo no el calor La frescura Gracias Gracias De todas maneras No hemos terminado En esta parte Supongo que acá Sí Muy bien Si yo les mando A construir Todo esto Con aislante ¿Me van a ver ¿Me van a ver como loco? No No ¿Verdad? Sí Yo creo que es mejor así Aunque se pierde esta parte ¿Ok? Y esta parte Un día más Otra parte de la habitación más Gracias Lindsay Muchas gracias Ahora Tubería Según yo ya tengo Aislantes Muy bien ¿Cuál va a ser el método? Entrada Salida Por abajo ¿No? Sí, yo creo que lo mejor sería Que fuera por abajo Aislante Pasa la que entra Por toda esa zona Muy bien Me parece excelente Gracias Nos falta este pedacito Aquí todavía ¿Eh chicos? Ni se me confíen No ¿Sabes qué? Ni vale la pena Por ese pedacito Vamos a cerrarlo bien ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es el cansancio Ya estoy algo cansado hoy Bien Bien Cerramos todavía por aquí Con mucho cuidado De no Uy no Aquí es imposible abrir así Por esa arena Por un pedacito de arena Si ya podemos construir Lindsay Por favor Lindsay ¿Qué te hace falta? Eres muy trabajadora Oh no De nuevo esto Antes de que alguien Se haga un estropicio Ya No se preocupe Ya pronto haremos Uno de los baños Nice Bueno ¿Qué más nos hace falta? Aquí están Los lavabos Uno Dos Tres Triple baño Me parece Fenomenal Y conectamos Directamente Este con este Este con este Muy bien Y aquí Uno Uno Y uno Y los vamos a conectar Con otros cables Con otros cables Con otros tubos Inferiores Utilizando nuestra Fantástica Fantástico Puente Así 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 Nice Baños infinitos Dentro de poco Prioridad Nueve a todo esto Ok Y la puerta Abierta Siempre abierta Nunca desabierta Por cierto Nunca abrí esta puerta Aquí tenemos Más comida Que jamás aprovechamos Y esto acá Poco a poco Por cierto No lo puedo creer Esto sigue ahí Sin Sin hacer Ay no sé Más investigación Sí Yo creo que también Todo está pasando más rápido Porque T.Fox Está libre Vámonos con esto Gracias Gracias Se te agradece mucho Robé 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 Sí por favor Ese es su trabajo El fertilizante ¿Cómo es posible Que se te olvide? Pues si Todavía no tenemos Tiradero ¿Dónde vamos a hacer Nuestro tiradero? ¿Algún hueco De por acá? Tal vez por aquí abajo A ver Si hacemos Un hueco No sé dónde hacer Un tiradero Mira ¿Qué te parece Si armamos uno aquí? En este espacio Ya que tenemos agua ahí ¿No? Digo Wow Y no han venido a hacer esto Pero bueno Llegó algo más ¿Qué les parecería Un nuevo duplicante? Alguien dedicado Solo a trabajar Flatulencia 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 No Ninguno Pastillas Mil veces Sí Pero ya me interesa Tener a alguien más Que pueda venir a trabajar Ok No les voy a mentir La verdad es que ahora Sí me gustaría mucho Como detesto que se caiga al suelo ¿Eh mis niños? Vamos de carbón También lo quiero checar Estamos en el ciclo 40 Ok chicos Bueno Aquí ya estamos construyendo Nuestros baños Yo creo que vamos a dejar el episodio Así Suficiente por el día de hoy La verdad es que Creo que avanzamos bastante bien Esta vez no nos dedicamos al baño En un principio Como lo hemos hecho en otras ocasiones Y Me parece bien Me parece que es una buena decisión Estuvimos con esto Los básicos Digo Sí No les voy a mentir Se orinaron un par de veces Hicieron pipí Por allá Y por acá Pero Ya vamos a tener baños decentes Y yo creo que con eso Muchos de los problemas Se van a ir De hecho mira Que bonito ver esto No Esta es la gloria Esto es Tecnología Y no otras cosas Bueno El sistema de filtrado Lo voy a poner aquí Y creo que el almacén Lo voy a poner aquí abajo Entonces lo ideal Sería venir cerrando esto De una vez Aquí Aquí Y aquí Y Y Y Repito Lo estamos dejando afuera Porque esto Se calienta Entonces no queremos Meter calor a la base Bueno Ya me voy Ya les voy a dejar de hablar Y me piso a despedir Hasta luego todo mundo Y espero que hayan disfrutado Muchísimo el episodio Del día de hoy No olviden suscribirse Dejar su like Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Que bueno Quiero bajar la escala Hasta por acá Y quiero Abrir esta zona Ya sé que aún No termino el video Pero es que quiero hacerlo ¡Lindsey! Eso Lindsay Tienes el poder Lindsay Sale Bye bye Música Tienes el poder